La profesora de Canelio, la escuela para ninguno también está hablando de profesores. Ahí está el cuerpo docente en eso. Y uno para la profesora María Feliciano. María Feliciano. Escuela básica para la educación clara. Ahí está clara también. Ahí está, ahí está la profesora. Bienvenidos. Ahí está la promoción de Bienvenidos. Bienvenidos. Este año. Bienvenidos.